Hola y bienvenidos una semana más a Rebleros con Sombrero. Bueno, normalmente no suelo subir dos vídeos al día, pero esta es una ocasión especial porque he tenido la oportunidad de probar el maravilloso juego de Black Temper, de Bloodstained, y es la verdad una maravilla y es uno de los primeros juegos de rol en los que no necesito a nadie más, solamente estoy yo y mis ganas de jugar. Así que se me ha ocurrido primero subir por la tarde la versión con Black para que tengáis una idea de cómo va, para que veáis cómo son los conceptos básicos, y ahora vamos a jugar como se pretende que se juegue realmente este juego, que es con una sola persona eligiendo limpiar los pecados de su pasado. En este caso vamos a jugar con un personaje que utilicé hace ya mucho tiempo cuando jugaba en el canal de Piedropapel de 20, que he dejado su enlace aquí en la descripción, porque ahora va a estar también dirigiendo manos manchadas, Bloodstained, junto a Black, y pues el chaval se lo merece. Así que lo que vamos a hacer ahora es jugar con el personaje que jugué en aquella campaña, Jacqueline Langley, porque jugué en Los Álapos del Rey, una campaña de la llamada de Cazul, que finalmente, debido a dificultades de la vida, pues no se pudo terminar, y de la que tengo muchas ganas de seguir explorando, aquel personaje, aquella psicoanalista francesa que vivía en Londres, y que tuvo que abandonar a sus compañeros y la misión que tenía encima, debido a que no pudo aguantar más y que decidió huir. Así que, sin más dilación y tras haber presentado esto, vamos a hacer las primeras tiradas. Tengo aquí mis cuatro dados, que las voy a lanzar para decidir cuáles son los números de las manchas. Uno, tres, cuatro y cinco. Y, tras esto, lo único que voy a hacer es escoger los lugares previamente, simplemente para ir un poco más rápido. Como tengo que limpiar cuatro manchas, en el sistema Bloodstained tengo que elegir tres lugares, ya que el último siempre es la torre más alta, y, si yo miro en el sistema de juego, creo que los lugares que voy a escoger son el bosque de lanzarrotas, la entraña de piedra, y, finalmente, los salones polvorientos. Así pues, sin más dilación, vamos a proceder a jugar una partida de Bloodstained con Jacqueline de Angle. Deja aquí tu espada y tu escudo, que aquello a lo que te enfrentas no puede ser dañado ni detenido por metal forjado. Deja aquí tu oro, que allí donde vas todo ha de pagarse con lágrimas sinceras. Deja aquí tu nombre y tu rostro, que allí donde vas todo te conoce y todo te odia. Si vuelves, recogerás tu rostro, tu nombre, tu oro, tu escudo y tu espada. Si es que tras volver, deseas recuperarlo. Nos encontramos ahora mismo en las costas mediterráneas de Almería, en Cabo de Gata. En los años 30, la Segunda República está a escasos años de comenzar y la gente está, sobre todo en el sur, bastante alterada. Los problemas traídos por culpa de las políticas agrarias fallidas, las dificultades para que crezca una buena cosecha en un año tan difícil. Las generaciones débiles y maleolidas por años de guerra y por problemas han hecho de esta tierra un lugar triste y pésimo, donde una vez hubieron playas de arena dorada y gente con sonrisas en el rostro. Entre esas personas hay una mujer, mujer francesa, que desde la terraza de su cortijo toma el sol en las costas de Cabo de Gata. El viento es fuerte y el olor a mar lo impregna todo. Nota, mientras cierra poco a poco los ojos, como el sueño se la lleva, pero rápidamente los abre, mientras tiene visiones horrendas. Aquellas visiones de una ciudad que no debió de existir, de un lago protegido por dos soles, de una gigantesca figura que no pertenecía a este mundo. Y una persona a la que no pudo salvar, mientras era devorada para salvar su vida. Poco a poco empieza a volver a sumirse en el sueño tras tomar un par de pastillas para dormir. Y lentamente la oscuridad la consume. Nota la pesadez de sus párpados, la libertad del sueño, el abandono de su mundo. Y al poco despierta. Ya no recuerda su nombre, no recuerda de dónde viene, no recuerda quién es. Lo único que sabe es que está en un lugar que la conoce. Está en un lugar en el que siente que hay algo que debe hacer. Es un lugar en el que debe buscar esa redención que tanto necesita. Se encuentra ahora mismo en el bosque de lanzarrotas, durante el amanecer de los buitres. ¿Qué nombre recibió la enfermedad que nació en el campo de batalla? La enfermedad que nació en el campo de batalla fue la locura. Que lo consumió todo. E hizo que lo irreal se volviese palpable. Que lo imaginario se convirtiese en una amenaza. Y lo que solamente habita en la mente de los locos y los perturbados. Se convirtió en el estándar. ¿Por qué la gente sigue escupiendo con inquina al escuchar el nombre del tratado que terminó la guerra? Porque allí donde una vez hubo esperanza de salir vivos, hubo un sentimiento de libertad, de poder hacer lo que uno quería, lo de ser inmortal ante el enemigo. Se desvaneció al instante con un compañero que fue devorado por las pocas macabras de unos seres degenerados. Poco a poco, la sombra que habitaba entre esos cadáveres en el suelo empieza a emerger. Y de repente aparece un hombre, un hombre, que Jacqueline recuerda bien. Recuerda cómo murió, cómo ahora ella está viva, gracias a su sacrificio. Y cómo lo único que pudo hacer fue salir corriendo para proteger su propia vida mientras dejaba a su compañero que muriese. Hola, Roger. Tu mujer y tu hija sé que están bien. Las vi para darles las malas noticias. Y tu hijo ha crecido para convertirse en un gran hombre. Si no hubiese sido por él, jamás hubiéramos acabado con Carcosa. Y jamás hubiéramos librado al mundo de aquel horror. Cada noche, antes de irme a dormir, pese a que me llene el estómago de absenta y fume tantos cigarrillos como para que el humo se vuelva opaco en mi habitación, no puedo olvidarme de tu rostro, no puedo olvidarme del sacrificio que cometiste. No puedo hacer más que castigarme una y otra vez. Si alguna vez sentí que tenía la culpa de algo, de todo lo que nos sucedió fue aquel momento. Yo fui quien decidió entrar en aquella casa. Yo fui quien forzó la situación. Y aunque al final cada uno hizo lo que quería, cada noche que pasa siento que tú ahora mismo podrías estar en este mundo de no haber sido por mí. No puedo pensar más y más que en desear que las cosas cambiasen, que el mundo fuese a ser un lugar bello, que tú tuvieses en él. Y te prometo, Roger, que del mismo modo que cada mañana me levanto y recojo rosas por aquellos que han abandonado este mundo, te prometo que cada noche echaré una pequeña jarra de cerveza y la dejaré en medio de la mesa y brindaré junto a ella sin beberla porque esa jarra será para ti. Porque si hubo hombre más valiente en este mundo, no lo conocí. Y al que conocí merecía la pena cada parte que lo conformaba. Roger, perdóname, por favor. Ahora, tras haberle pedido perdón a la sombra, tras haber intentado implorar su perdón, debo de tirar tres lados. Uno por el presente, otro por el pasado, puesto que he admitido que podría haber hecho algo por solucionarlo, y otro por el futuro, puesto que he prometido mantener su memoria en alto. He sacado un uno, un cinco y un seis. Por lo tanto, he conseguido limpiar la mancha. Eso quiere decir que es una mancha que he eliminado de mis manos. pero la mancha no me entrega su perdón. Y tal horrible fue mi comportamiento que mi ruina sube a uno. Tener una ruina subida en uno significa que me he corrompido un poco. puedo ver el rostro de odio de Roger, una persona amable, tranquila, que no se metía con nadie, que lo único que hacía era ayudar y ayudar. Me muestra un rostro de odio y de enfado, mientras aprieta los dientes y me espota todo lo mal lo que hice. Los insultos, la búsqueda de peleas, los intentos por convertirme en una protagonista dentro de una novela que no merecía ni siquiera que la leyese. Todo eso se acumula dentro de mí y noto el peso constante de tal afrenta. Y no me queda otra cosa que decir y pedir perdón. Pero aún así Roger abandona ese bosque sin perdonarme, sin dejarme que quite esa espina de mi alma aunque haya eliminado mi mancha. Poco a poco ese bosque empieza a desaparecer, los cadáveres se convierten en gusanos, el sol se apaga y se convierte en la noche las entrañas cambian, el frío sobre todo y antes de que me dé cuenta me encuentro en las entrañas de piedra. durante el entierro de los pirales que se perdió con malsana alegría durante la ceremonia de la creación durante la ceremonia se perdió la mente de un buen amigo, un hombre listo e inteligente con tales conocimientos que pocos podrían haberlo superado. ¿Qué espantosa maldición de la antigüedad se intenta conjurar con las celebraciones conmemorativas? Ahora con las celebraciones con la absenta el vino la cerveza el opio el tabaco y otras drogas mi amigo intenta olvidar intenta olvidar todo lo que pasó todo lo que podría verse evitado pero que no pudimos hacerlo porque no quisimos parar ¿Qué fue despertado por la avaricia sin control? La muerte muerte y el horror fueron lo que se despertó por esa avaricia y lo que hizo que el mundo se cubriese de tinieblas por una noche antes de que el amanecer volviese a aparecer Ahora voy a decir el hito que el anterior se me ha olvidado pero a veces pasa de mismo modo tampoco hace falta que leas siempre los hitos porque a lo mejor te interesa más ir más libre con cada sombra Como ya he dicho puedes elegir el hito que veas conveniente en este caso he escogido el campamento abandonado Así pues voy a elegir ahora dos preguntas de ese hito ¿De qué material está hecha la mesa donde aún puede verse el plano del campo de batalla? El plano del campo de batalla está hecho de inquietudes y dudas y miedos y preguntas y alegrías y esperanzas poco a poco se van deshaciendo y dejan fuera ese mapa ¿En lugar de quién estaba destinada aquí? Se suponía que estaba destinada aquí en lugar de Yusuf mi amigo mi compañero alguien que buscaba un subidón una alegría de sus de sus empresas y de sus búsquedas del ocultismo pero desgracia no fue suficiente y al final acabó abarcando más de lo que podría haber deseado intentar ir más allá delante mí aparece Yusuf con sus temblores con su rostro que me denota la pérdida de sueño con sus ojos hinchados de sangre sus miedos su barba desaliñada sus sudores fríos Yusuf puede que sobreviviese la cosa pero no la superó y mientras yo disfruto en el mediterráneo pese a que él tenía una fortuna tan grande que cualquiera que te puedas imaginar ahora él descansa en un asilo para aquellos que no pueden afrontar lo que hemos vivido me intento acercar a Yusuf intento acariciarle pero él se aparta y tiene miedo no quiere sentir mi tacto del mismo modo que yo no quiero verle en ese estado el Yusuf que conozco era un hombre dichachero fiestero todo el día con algún plan loco en la cabeza todo el día con alguna idea para pasar el rato yo jamás quise verle así y ahora que le veo noto como la culpa empieza a comerme como el miedo empieza a amrarme como siento que todo podría haberse evitado si no le hubiese pedido ayuda con uno de mis pacientes si me hubiese callado hubiese ido a aquel asilo perdido de la mano de Dios hubiese rellenado mi informe y hubiese hecho todo según el procedimiento ahora mismo Yusuf seguiría con su vida y estaría celebrando su sextagésimo cumpleaños pero no tuve que intervenir tuve que pedir su ayuda tuve que meter las narices donde nadie me llamaba veo a Yusuf veo sus temblores veo su miedo y una lágrima empieza a caer por mi mejilla mientras susurro lentamente un perdón pero pienso mientras pido perdón que no hubiera hecho las cosas diferente o por mucho que lo hubiese intentado no hubieran cambiado Yusuf se hubiese metido me hubiera preguntado hubiese buscado una forma de venir a verme a ayudarme él era así y tampoco sé si puedo recordar su memoria porque él sigue vivo y ya no es quien fue quizás podría montar bailes fiestas como él hacía podría continuar con el estudio de lo esotérico podría intentar buscar una forma de solventar futuros conflictos como el que nos enfrentamos pero no tengo la fuerza para ello ni tengo el poder de enfrentarme una vez más al desafío pasado por ello solamente voy a tirar un dado de presente y es un 3 que limpiaría una mancha y al haber sacado un 3 lo que significa que la sombra no me entrega su perdón ni hay paz alguna pues pesa en demasía la culpa que llevas así pues mientras veo a Yusuf y repito constantemente perdón intento implorarlo me doy cuenta de que Yusuf no me escucha de que no se da cuenta de nada de lo que está pasando lo he perdido para siempre y con él la oportunidad de pedir perdón y de intentar arreglar el caos que produce queda el último sitio que es nada más y nada menos que el habíamos dicho el salón de bailes que al mismo momento que lo busque dentro del pdf se encuentra dentro de las copas sin fin las cortesas huecas el dorso el espino los raíces el crón y la luna y los salones polvorientos pertenecen a pues en este caso el mío no podría haber elegido los salones puesto que debería de haber escogido otro hito perteneciente a otro lugar o si podría en este caso si podría porque es un hito diferente pese a ser las entrañas de piedra así que mientras abandonamos este campo de batalla poco a poco el suelo se convierte en madera las piedras que limitaran el perímetro se vuelven paredes y el techo se llena de antiguas lámparas de araña el lugar crea un temor insoportable pero aún así intento mantenerme donde me encuentro que profanó sin necesidad lo que se profanó aquí fue un juramento un juramento que no habría sido necesario hacer un juramento que no hacía falta que hiciese que simplemente hice por complacernes aunque no estaba segura del todo que pensaba que no me molestaría tanto que pensé que no sería una carga demasiado grande para mí pero por desgracia lo fue que le había obligado a partir tan lejos de su hogar lo que me obligó a partir de este lugar fue el miedo a enfrentarme a mis propios pecados el miedo a afrontar que no estaba lista que mentí y que quien pensaba que era no era realmente delante mía empieza a aparecer un hombre pito rechoncho con gafas y con el pelo dominado hacia atrás va vestido con una data y me mira con unos ojos serios pero a la vez compasivos Pompe mi padre mi padre al que abandoné Francia cuando decidí huir del altar cuando me di cuenta de que no podía casarme con el hombre que había elegido para mí que no solamente hubiera sido infeliz sino que hubiera traicionado quien soy realmente mira mi padre con ojos tristes cuando abandoné Londres podría haber vuelto a Francia pero no lo hice seguí escribiéndome por carta y dije que seguía en Londres ya que así mi padre no se atrevería a venir España está demasiado cerca y tiene demasiados amigos allí noto el peso del miedo y la congoja noto el miedo que siento a lo que me rodea solamente puedo agachar la cabeza solamente puedo agachar la cabeza debería de haber dicho la verdad debería de haber contado lo que creía pero no lo hice porque no me atreví no tuve el valor en el instante le he hecho daño a mi padre y no puedo arreglarlo puesto que no puedo volver a tomar un juramento así porque me he dado cuenta de que yo no soy así él jamás podría cumplirlo buen corazón mi padre posa lentamente una mano sobre mi cabeza mientras me agacho comienzo a llorar sobre mis manos ya se sale tira un dado de pasado que ando presente y son dos cincos así pues mi padre mientras me pasa la mano por encima de la cabeza agarra de mi pelo y tira fuerte tirándome al suelo alzo la vista y veo que esos ojos que una vez estaban llenos de cariño ahora están llenos de ira rabia y odio no solamente le avergoncé puse por los suelos su reputación sus amigos le abandonaron sus colegas dejaron de hablarle su carrera como psicoanalista continuó porque era uno de los mejores pero al haber estado en mal pie al más importante hijo de el más importante y respetable miembro del Consejo de Sanidad de París solamente caían sobre él casos chapuceros estupideces y nimiedades que empezaron a consumir a mi padre hasta que poco después de abandonar Londres este tomó una decisión la bala le dio en la cabeza pero no murió ahora según dice mi madre suele tomar el sol descansar le gusta le gusta parece ser al igual que la sopa de cargacín y también le gusta ver a los halcones con los que una vez practicábamos cetrería viajar por el cielo mi padre no me perdona y por ello recibo una urbina y con esto solamente nos queda nuestro último lugar que es la torre más alta y en la torre más alta nos encontramos con las siguientes preguntas ¿por qué la arquitectura de la torre te hace pensar en tu niñez? porque me recuerda el castillo donde crecí de azules tejas y de blancos ladrillos ¿qué viste antes de empezar tu camino del mismo color que la torre? lo último que vi de color azul fueron las telas de Maliki las telas que llevaba el último día el día en el que le dije que al día siguiente volveríamos a vernos y que todo estaría bien pero que nunca llegó porque esa misma tarde decidí comprar un billete de barco a España ¿qué significado tiene para ti el número de escalones que has de subir para llegar al espejo? he necesitado tantas y nada menos que tres escalones solo tres escalones para llegar hasta aquí pero cada paso que he dado para recorrerlos me he golpeado como una lanza perforando mi pecho y ahora el hito del espejo que es que la sombra que aparece en el espejo eres tú pero está despeinada su rostro está manchado de sangre sus ojos verdes brillan de miedo y soy yo el día que abandoné cosa me miro me veo cuenta de que tuve suerte podría haber acabado igual o peor que mis compañeros pero sobreviví a duras penas no sé cómo pero lo conseguí la necesidad de ser la mejor la necesidad de ser Jacqueline la anglée la mejor psicoanalista de Londres esa extraña y curiosa persona esa persona que tenía que tener fama que tenía que tener una reputación que no debía ser conocida solamente por sus papeles que ya llegarían obviamente sino que debían de verme y decir esta eres tú esta es Jacqueline Langlée mujer que merece esta fama pero nunca llegó porque al igual que Icaro dolé demasiado cerca del sol veo esa mancha y veo cómo he acabado veo lo que he hecho para llegar hasta aquí veo todo lo que ha sucedido mi vida ha sido huidaz y huidaz y huidaz hasta llegar hasta aquí solamente hubo un momento en mi vida en el que luché y me acabó demasiado tocada sí podría haber hecho muchas cosas pero no me arrepiento de ninguna de ellas todas me han llevado donde estoy ahora mismo pero lo que sí sé es que sé cómo redimir todos mis fallos sí pues tirar tostados y son dos doses así pues extiendo la mano hacia el espejo y esa figura también la extiende los tocamos a través de la fina capa de cristal y poco a poco la sangre desaparece el pelo va cayendo sobre sus hombros tranquilo y sedoso sus ojos se calman y se vuelven blancos y en su rostro se dibuja una sonrisa he limpiado la mancha y he conseguido curar mis pecados no todas me han perdonado sólo una lo ha hecho yo misma pero sé cómo remediarlo quien vuelve a quien vuelve tiene las manos limpias y acepta mi copa se sienta a mi mesa y comparte mi lecho sin dejar traza alguna antes de partir quien no vuelve deja en mi casa sus manchas para que al menos yo pueda recordar su paso por el mundo Jacqueline se levantará en un par de horas recogerá sus cosas y besará la frente de su pareja a la que la gente del pueblo conoce como su compañera de cuarto escribiré una nota pero acabaré tirándola porque no no hay palabra alguna para explicar lo que quiero hacer lo único que sé es que al cabo de un buen rato estoy en el puerto de Almería y tras gastarme un buen fajo de billetes tengo un billete en dirección a Londres espero que hayáis disfrutado de este capítulo de Blotstein espero que lo disfrutéis hemos tenido algunos fallos pero prefiero dejarlos para que los veáis y que veáis como queréis jugar Blotstein yo es cierto que lo he jugado un poco a mi manera pero me lo he pasado bien y eso es lo único importante además de que he redimido Jacqueline espero que disfrutéis de vuestra tarde espero que os lo paséis bien y lo más importante espero que pronto limpiéis vuestras manos manchadas de sangre hasta luego gente adiós si has llegado hasta aquí me gustaría decirte que ahora mismo Piedra Papel de 20 está en directo junto a Black Temper jugando a Blotstein te dejo el enlace en la descripción y si quieres puedes echar un vistazo disfruta mucho y pásalo bien y como siempre limpia tus manos manchadas de sangre ¡Gracias! ¡Gracias!